... ... ... ... ... ... ... Y ya está en Montecúdine para que los platos tienen más rapelitosos. No pique más cebolla que a ti. Lama a gusto. Cebolla Montecúdine. Queda en Dubái. Estrella de barbaco. Créditos. La moneda. ¡Gracias! 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 32-Juan Signyolino Y también el 83, Milán ¡Fuente! Le damos paso a Previ para ver el pasaje en la Picanal, Previ Bueno por toda la ventaja he equivocado el segundo lugar Procedad número 32 que se aproximaatterので a providing a 33 En tercer lugar tenemos al número 83 y aquí se aproxima nuestro puesto de transmisión del número 14 que lleva una vuelta menos. Encontramos nueve y nueve y nueve. ¡Fantilloino! ¡Cincuenta de las piedras! ¡Linar Cabrera Chocachote! Todas las informaciones del monasterio ahora ya están en la quinta. ¡Cinta vuelta! ¡Tiempo de recordar que la rectificada piedra se dio al Congreso! ¡Garantiza la planeta rectificando su motor! ¡Por eso lo prefieren! ¡Pulicipio de 20 de febrero de teléfono! ¡Sesenta, cuarenta y nueve! ¡A ver Freddy y la chica cómo va a pasar! ¡Se vio la puerta! ¡Lo tenemos en la sexta vuelta a los coches mexicanos! ¡Ahora la llegada, Play! ¡Fantilloino! ¡Fantillo! 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 La maquina 37 de la Comunidad, segundo número 84, se retira la maquina número 6, cuarto número 11, quinto número 6, en la sexta ubicación la maquina 262, adelante Sergio. ¡Viva el número 84, viva el número 84! Pon hvisación la maquina 26, fuera 12, 32, no han habido variedades en esta nueva vuelta. ¡Adelante Sergio, adelante! ¡Gracias! 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 Hubo cambios en la asociación de largada, Sergio, pasar por el primer lugar de la guerra. Segundo, la número 32, tercero, 83, 4, 86. Quinto, no puede ser la número 16 a la número 14. ¡Gracias! 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 Porque tiene que estar acá Hernández en la chicana, Freddy. ¡Tiempo! ¡5, 16 y vamos a Freddy! Pasó frente a nuestro puesto la máquina número 32, 33, perdón, seguido por la 32, tercero, 86, corto, 83. Quinto, número 14, seis y, perdón, seguido por la Zusi, durou Sonoro 4. Noito, noito, pacto. Suscrijo conадito hace 100 minutos y asilio a las tares. ¡Tiempo! ¡Tiempo, seguido tiempo! Y en directo para recordar que ve dividiendo la piedra, breaksina la milagros en corALLido, que la Under 60 Fraktion le幾. ¡Vamos! ¡Vamos! Las penas, tirarnos de forma, PPH-giadores y informaciones. ¡Gracias! Vamos a mejorar ¡Gracias! ¡No,ацию! Seguido por la Máquina 14... ¡Gracias! Se aproxima la máquina que sale en el cuarto y la de quinto puesto. ¡Adelante, Sergio! Y están cumpliendo la cuarta vuelta. Sigue en la punta. ¡No! Hernández está aumentando diferencias vuelta a vuelta. ¡20, 2, 6! ¡Está primero! Un minuto de lucos con lo que informábamos de que el trabajo de Hernández es mejor en esta segunda marca. ¡Cumple la lista! ¡Visto a Hernández con el número 33 de las piernas! ¡Y primero en punta está un pibis! La marca 83. ¡No, no, 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 no. Nuevamente tenemos al 33 de estos... La página número 33, seguido a considerada distancia por la 32, la segunda ubicación, la 66, y ya quedó con la página 3, no, no voy a hacer, no voy a hacer, no voy a hacer, sigue la 14 torre con el discurso, no voy a hacer, no voy a hacer, no voy a hacer, lo que será Néstor Hernández y Hugo Becerra. Néstor Hernández de las Fiebras, que en la clasificación tiene la edad de estatísimo primero, el 42, Juan Chiquiolino, la segunda ubicación. Primero Hernández y primero de la punta, en el estante de Inveralú, la zapatería con 50 de la tierra, Pilar Garri, que ha rectificado las Fiebras de la Liga con Río, garantiza totalmente rectificado su motor, por eso también es porque viene en el municipio, y dentro de Ferro, tenemos con los 60, 49, el tiempo fue 6, 38, 44, 6, 38, 44. Primero estuvo Hernández de las Fiebras, y primero que apuntar, en el estante de Inveralú. ¡Fuera! 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 Más al frente a nuestro puesto de transmisión, la máquina número 87 Segundo, la roce 31, tercero, baliciente, o cuarto, la seis Adelante, cerdo ¡Viva! Le sigue 271, el ritmo ¡Viva! 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 ¡Cuidado! 井ifo Consejo Si! ¡Cuidado! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Beson Verstantes! ¡Max Elena, Májaro! ¡K للos completa! Hugo Villar 20 y medio en punta Becerra, 19 y medio en punta BIMEBILU Las opciones más 50 de las piedras Pilar, Jorrento, Jorrento Y Madrense La gran final Becerra ha ganado series Y es puntero En la clasificación general Vamos a ver el tiempo de carrera Tiempo de carrera Dos informaciones De vinos del monasterio Un tigre serio Y la va por Rodriguez Castillo Viejo Ruta 77 Kilómetro 26, 500 3 por 20, 9 en primero Y la truva ruta 77 De Becerra Están en punta Están en el BIMEBILU Las zapatillas más 50 de las piedras Becerra, Jorrento, Jorrento Entre Flores y Valle Adelante Sergio Adiós Arriba, Jorrento, Jorrento 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 Arriba, Jorrento, Jorrento, Jorrento ¡Gracias! 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 Los antiguos coches, El 87 Peserra, ha seguido muy de cerca Con el 33, listo de las antes de las piedras Muy de cerca, Hernández y el Serra Y ya los esperamos A la primera curva, Trelia a la número ¡Vamos a la Lijana! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a la Lijana! ¡Vamos a la Lijana! 2, 7, 7, 9, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 2, 2, 1. Nuevamente deseado que vive en el Chuy, que corría en kart hace muchos años y que ganaron la primera fecha de este campeonato nacional. Volvió a repetir, volvió a llevarse el triunfo para el Chuy, mostrando realmente sus virtudes. Este ha sido el informe que preparamos para ustedes. Ya estamos en el circuito 10 de julio de Las Piedras, donde presenciaremos la segunda fecha del campeonato nacional de bubis. La gente del CUM inauguraba este nuevo circuito en las cercanías de la ciudad pedrense, muy cercano a la nueva Ruta 5, donde nuevamente se daban cita a todos los cultores de esta especialidad, de las plataformas o los bubis. La segunda y la cuarta fueron ganadas por Hugo Becerra. Vamos a la vuelta previa. Y en la primera y la tercera ganaron Signorino y Hernández, respectivamente. Largada. Y el expediente hombre derecho y Hugo Becerra. Este es... Un circuito bastante trabado. Angosto en algunos lugares, donde solo pasa una máquina, donde es difícil superar a los demás competidores. Pero como se trata de un circuito corto, ustedes lo van a ver ahora, el puntero rápidamente comenzará a alcanzar a los rezagados. Las series clasificatorias que les contábamos se cumplieron con seis máquinas cada una. Y la final dio el orden de largada para 12 máquinas que rápidamente se pusieron en camino para cumplir 15 vueltas a este nuevo circuito de 10 de julio. Dos mil personas se acercaron a este circuito y observaron todo el trabajo de esta gente, forzados mecánicos que le quitan a veces horas a la familia y horas al descanso para preparar estas máquinas y salir a divertirse por lo menos una vez por mes. La gente de Néstor Sierra, de las piedras, nos ha hecho llegar estas imágenes que mucho agradecemos, por supuesto, para Vértigo y que nos permiten cumplir con el gran número de aficionados que gustan de este tipo de categorías. Ahí lo vemos a Becerra, el puntero, buscando el lugar para superar un rezagado. Allí consiguió superarlo. Hay banderilleros en el circuito. Esta es la máquina 32 de Juan Signorino que lamentablemente pinchó un neumático y quedó fuera de la conversación. Y hablemos de los puntajes. Disputadas dos fechas, está primero Hugo Becerra con 39 puntos y medio, segundo Eduardo Umpierro, de la máquina 18, con 26 puntos, tercero el 86, Másroscos Cabreira, con 23 puntos, cuarto el 33, Néstor Hernández, con 17 puntos y medio, y quinto el 32 de Juan Signorino, con 15 puntos. Las próximas fechas están previstas para San Bautista, Sauce, Las Piedras y San Carlos, otra de las cunas de estos bubis. Debemos aclararles que este campeonato es un campeonato diferente al campeonato del Este que les mostráramos hace pocos días atrás donde intervienen muchos de estos competidores de la zona fronteriza, de Río Branco, de las piedras, de Santa Victoria, de Chuy. Y mientras vemos los giros finales, les damos el resultado de la carrera en sí. Primero Hugo Becerra, de Chuy, segundo Néstor Hernández, de Las Piedras, tercero Eduardo Umpierro, de San Carlos, cuarto Enrique Picos, de Río Branco, quinto Marcos Cabreira, de Santa Victoria, sexto Teodoro Pires, de Montevideo, séptimo Hugo Villar, de Las Piedras, octavo Eduardo Guerrero, de Montevideo, noveno Aninka Pramián, Ankin Pramián, del Chuy, y décimo Mariano Fernández del Chuy. Le marcan una vuelta al puntero, giro final, un salto espectacular, casi frente a la línea de sentencia, en la máquina 86 de Marcos Cabreira, y ya Becerra cumpliendo los metros finales, con Néstor Hernández, pisándole los talones. expectativa, el oficial de llegada, que busca entre los rezagados al puntero, para bajar la bandera a cuadros, y otro informe de los buggy del campeonato nacional, en vértigo, por Tele12 Televisora Colón. actos de, la Constitución EspañolaOL. a la La Volución Ella Gracias. 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 Vamos a entrar con el móvil de la Policía Cabinera y las máquinas que han de participar en esta gran final a 15 vueltas, a grandes dudas. DSR, liderazgo en video y a responsabilidad. Ingresa al mundo de video por la puerta grande de los videadores. Ayer a Rosario y DSR, y puerta y ronda central, un traviso ciudadano y va, Carimales y Magallanes. Adelante con Krali, primera saludo, ahora en la anterior 8 de octubre de Rosario. En el segundo, aparece una autobáquina, y está todo ya, que se en la policía con 87. Pero en el contrato, los 43 metros de la hora de los 84, autobús no planean. Dos, tres, tres, un vueltas. Son dos informaciones de Vino del Monasterio, un Vino en serio. El amor de bodegas, Castillo Viejo. Primero y en punta, está Pimberino, la zapatería más en cuenta de los Pires, el MBCCAN, y primero saludos. ¡Aquí! Gracias por ver este video. Cid patnante correcto. Xiean al дорab original. De Alright, puede hacer muy dragón Alde Descens, con su máquina 83. нужен al 4º de M 노zlend, pasanle alعة y se similarly acercándole. Perfecto. No sois nada, basa. Lo tenemos el 10 직접. ¡Qué seguídece aquí, Nor ellen Isso depois! Menosели cerca sollte ferritos. Imp 힘들 estat emocionante y tendemos sobre la reserva El primeiro lugar, dos peroneses que pisaron los perones, que son grandes señales, una prueba de mucha ilusión a 15 vueltas a ese momento. Se está acumulando todo con el director y el comisario de la prueba para que todos los coches estén en sus respectivos lugares, generando los sonores de las últimas indicaciones. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.